Y antes de empezar con el video ya entregamos los que son los primeros 100 diamantes a nuestro amigo que ganó en el concurso anterior Así que si tú quieres ganarte lo que son 100 diamantes lo único que tienes que hacer es dejar tu ID en la caja de comentarios del video que está apareciendo ahí en pantalla Deja tu ID así como lo que están haciendo los demás suscriptores y el comentario que tenga más like será el ganador Tienes hasta el 20 de julio para poder participar así que ánimos y pues que quita que puedas ser tú el ganador Así que dicho esto vamos a empezar con el video ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos con otro video y señores ha salido lo que es un nuevo evento Tenemos aquí lo que es este el Capitán Castigador Vamos a empezar a lo que es pues al evento y vamos bueno a explicar más o menos en qué consiste Aquí está bueno prácticamente es como es similar a los otros eventos que han salido Voltear una carta cuesta lo que bueno la primera cuesta 9 diamantes el primer giro Ahí están los premios que van a salir bueno aquí vamos a darle mezclar Ahí están todos los premios y están bastante geniales Bueno ahí están mezclando 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 y bueno Aquí bueno así como todos los eventos son de suerte El primer giro pues cuesta lo que son 9 diamantes Así que creo que tal vez lo voy a girar unas dos veces a ver qué sucede La pregunta es cuál en dónde estará lo que es el premio mayor Bueno deseenme suerte y pues este vamos a ver vamos a ver vamos a girar esta esta que está acá Bueno vamos a ver vamos a darle confirmar vamos a darle confirmar aquí Muy bien y vamos nos ha salido lo que es este es una dinastía una caja una caja de arma Bueno vamos a darle confirmar vemos que el siguiente giro pues cuesta lo que son 19 19 diamantes así que vamos a girarle pero ahora vamos a ver vamos a irnos a la otra a la otra a la otra esquina no Vamos a ver y vamos a darle confirmar y tenemos que Es en serio un paracaí de verano carajo no no quiero eso no quiero eso Vamos a ver el siguiente giro cuesta 49 diamantes Bueno señores así obviamente a medida de ustedes van bloqueando por decirlo así Pues este aumentando el costo de los diamantes me voy a quedar con uno más Me voy a quedar con uno más así que Es en mi suerte no no creo que me salga el premio mayor pero bueno a ver qué tal Me voy a quedar no 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 me voy a quedar con este en el que está debajo Y tengo 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 no puedo creerlo en serio en serio malo Ay esto de garena son por ratos son unos Uhhh grosso Señores ven que el siguiente giro vale 99 yo ya no continúo ya no continúo en serio que Uhhh porque no le pude girar otra cosa Señores está bastante genial no me llega bastante ese skin pero no no ya ya no les digo Ahí están los premios más o menos que es lo que puede salir a mí está Quizá ¿Cómo se llama? Esa mochila está 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 genial El emote también pero no no me salió que desgracia Señores estuvo bastante bueno quiero meterme aquí en colección quiero ver qué es lo que me dieron paracaídas paracaídas La caja de botín tengo ah no 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 bueno ese ah carajo la confundí Ah me voy a estar diciendo que torpe jajaja pero es una caja eh de 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 Espera que una caja si es una caja de botín ya no es una caja de muerte no está está genial me llega me la voy a equipar Me ha gustado la verdad que está chiva y pues el paracaídas hasta donde está este paracaídas desgraciado Ah aquí está ah aquí está el paracaídas bueno ah ya dale equipar pero sí lo que es la caja de botín pues sí sí me gusta así que creo que vale la pena eh no me quedo Bueno señores qué más decir está genial el evento les recomiendo que pues por lo menos elegiren los que son los tres primeros diamantes Diamantes ya de ahí pues los tres primeros diamantes los tres primeros eh pues sí los tres primeros giros y bueno al final hacen un coste de 99 pesos más o menos eh 130 diamantes para ir más o menos por la trayanda Así que señores este si te gustó el video eh no olvides eh suscribirte eh para más contenido y pendientes que estamos regalando lo que son diamantes así que deja tu ID en la caja de comentarios Y el que tenga más likes será el ganador Suscríbete al canal y señores ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Sayonara!